Piel morena Yo tengo un sueño Y a pesar que soy de la calle soy indefensor Yo no tengo la culpa De que esta vida me pague muy mal Basta de tanto maltrato Yo ya estoy harto de tanto sufrir Sé que soy muy distinto Hacia ti y tú hacia mí Yo quiero sones de ir Sin bullying y sin racismo Yo quiero vivir Todos somos iguales Por dentro y por fuera Lo sabes muy bien Yo quiero sones de ir Sin bullying y sin racismo Yo quiero vivir Todos somos iguales Por dentro y por fuera Lo sabes muy bien Basta de burlas Basta de maltrato Que todos somos iguales Basta de tanto maltrato Yo ya estoy harto de tanto sufrir Sé que soy muy distinto Hacia ti y tú hacia mí Hacia ti y tú hacia mí Yo quiero sones de ir Sin bullying y sin bullying y sin racismo Sin bullying y sin racismo Yo quiero vivir Yo quiero sones de ir Sin bullying y sin bullying y sin racismo Sin bullying y sin racismo Yo quiero vivir Todos somos iguales Por dentro y sin bullying y sin bullying y sin bullying Por dentro y por fuera Lo sabes muy bien Sin bullying y sin bullying y sin bullying 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 Piel morena Piel morena